Lo reflejaron ayer, creo que lo reflejaba el diario Clarín en su edición de ayer domingo. Lo hemos visto, lo hemos charlado también aquí en Radio Universidad. En Página 12 también, por supuesto, ha sido uno de los primeros impulsores y que ha seguido con verbis, que inclusive distintos datos y elementos fundamentales que tienen que ver con la participación y lo que la Iglesia sabía de lo que estaba ocurriendo en ese momento. ¿Por qué no nos contás algunos detalles más de lo que significó esto? Bueno, sí, son expresiones que Videla me cuenta en su momento, en agosto del año 2010, en la época en que él estuvo en la cárcel de Bower para el juicio de la UP1, en la que accedió a reunirse en tres ocasiones conmigo. Y el tema de la Iglesia sale cuando vamos avanzando sobre el asunto de los desaparecidos y sobre esa cuestión inexplicable que hasta el día de la fecha la dictadura no puede terminar de explicar. Y en ese momento yo le consulto a Videla por lo que significa todavía para ellos. Yo lo veía que era una persona que cuando hablaba de los desaparecidos titubeaba, hacía silencios, como que se mostraba como con una deuda pendiente. Y él tratando de justificar esa deuda irresuelta, me menciona que fue un tema que fue motivo de largas charlas con obispos argentinos, me dijo con obispos de la conferencia episcopal, no con la conferencia plena, pero sí con algunos de sus miembros. Y ahí es que me menciona al cardenal Trimatesta y me comenta que, que bueno, que la Iglesia había ofrecido buenos oficios en algunas ocasiones y que los había asesorado sobre cómo manejar, no sobre cómo desaparecer gente, sino sobre cómo manejar la información respecto de este tema. Bien. ¿Y qué le había dicho la Iglesia? ¿Qué le dijo la Iglesia en la nota que refleja Adolfo? Bueno, el manejo fue en cuanto al manejo del silencio, ¿no? De la publicación o no publicación de las listas, los buenos oficios para, buenos oficios entre comillas, ¿no es cierto? Para decirle a alguna familia que no buscara más a su hijo porque su hijo... Ya estaba muerto. Ya estaba muerto y Videl me dice, me contó que esto lo hacían en ocasiones de familias que se supiera que no iban a hacer un manejo, entre comillas, político del tema, ¿no? Como si la muerte fuera una cuestión política. Entonces con eso tenían ganas de esa cuestión, era como que la Iglesia era el encargado o algún obispo de decirle a la familia, no busquen más. Bien. Adolfo, en la entrevista se hace referencia y se da un nombre muy, muy especial para los cordobeses, ¿no? Que es el nombre de Raúl Francisco Primatesta, ¿no? Sin dudas, sin dudas. El coordenado Primatesta, todos sabemos del acercamiento que tuvo en su momento con Videlas. Menos conocido es la inclinación que antes del proceso Primatesta tenía con los curas tercermundistas. De hecho, Primatesta, aunque nos parezca mentira, en su momento, allá por los tempranos 70, era considerado un obispo progresista. De hecho, él alentó mucho los encuentros del movimiento de sacerdotes del tercer mundo en Córdoba. Después, bueno, se ve que los hechos le fueron cambiando la posición y terminó asesorando a los peores dictadores de nuestro país. Pero sí, el nombre de Primatesta sin duda es un nombre de peso y que con su muerte se debó seguramente muchos secretos que hoy servirían. Bien, y que tenían poder de decisión, ¿no? Sin lugar a dudas también la Iglesia. No solamente eran una especie de consejeros por lo que interpreto o por lo que podemos interpretar, sino también el poder de decisión que tenían sobre eso, ¿no? Bueno, no es algo que me haya dicho Videlas, que la Iglesia decidiera o no decidiera quién o quién no. No, la alusión que me hace es respecto del manejo de la información... No, me refiero particularmente a algo que quizás vos y yo lo hemos escuchado en más de una oportunidad, ¿no? Que un Primatesta pidiera que tal o cual persona no fuera tocada o que se salvara, digo, que hicieran de intermediarios entre los militares para evitar que los mataran, ¿no? Bueno, sí, cuando uno habla con la gente de la Iglesia, te van a responder, bueno, sí, contribuimos a salvar muchas vidas, algunos logramos sacar, lo que sea, no suena como suficiente. En todo caso me parece que es autoinculpatorio. Hay otra anécdota del Primatesta en la Navidad del 76, que supuestamente a su instancia se logró autorizar una visita de familiares a los presos de la UP1, digamos, por un expreso pedido de Primatesta al que accedió Videlas. Eso no se desprende de lo que me dijo Videlas, pero sí es una cuestión histórica que está documentada y que estos buenos oficios de la Iglesia habrían permitido esa muestra de humanidad en aquel momento.